bienvenidos en este vídeo vamos a tratar de documentar el fallo de una computadora esta máquina la reportaron que no puede acceder a internet porque la fecha y hora está mal en este caso esta computadora es un hp sí y bueno vamos a aprender a configurar la fecha y hora desde el setup o la virus porque porque tiene un programa que impide que se cambie la fecha ahora desde el sistema vamos a conectarla sí y en ese caso vamos a ver si vamos a encenderla y vamos a ver si marca algún error generalmente cuando enciende la computadora si la pila del simus está fallada te va hasta en cómo se llama ha marcado un error y vamos a ver haciendo el testeo y ahí está vean entonces dice que la configuración ha sido cambiado y bueno aquí hay problemas de hardware y bueno dice que entremos y podemos podemos omitir esta configuración pero bueno vamos a probar ahorita algo aprovechando que está acá en esta pantalla si damos f1 pues va a iniciar el proceso de acuerdo de arranque el sistema operativo pero no queremos eso queremos aprender entre el setup o la bios en este caso vamos a entrar al setup como lo hacemos hay que utilizar la tecla de f10 pero en este caso no va a funcionar por qué porque no está pidiendo que presionemos f1 entonces para que se salte esta pantalla informativa en este caso le damos f1 inmediatamente damos f10 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 mantenemos presionado de acuerdo así lo más bien le presionamos varias veces hasta que cargue posiblemente vuelva a pedir f1 sí porque empieza el testeo y no dejamos de presionar si seguimos presionando 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 y ahí está el sonido sigo presionando 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 presion bien si observan la que aparece en el sistema americano mes día y año el formato de fecha y hora mes día y año y el sistema latino puede ser día mes y año en este caso aquí vamos a verificar que el blog num y ese que utilizamos el teclado fonumérico o el teclado de calculadora en este caso presionamos blog num y está activado y ponemos la hora en este caso la hora es vamos a poner 9 45 9 y 0 9 y para pasarnos al siguiente campo presionamos tabulador tabulador y tecleamos 45 y ahí está y luego para pasarnos así en a la siguiente línea con la flechita hacia abajo y ponemos el mes que estamos en marzo 03 y luego tabulador que se está y ponemos 11 2022 de hecho ahí está bien como ya está bien dice perdemos f10 para los cambios en ese caso f10 y luego otra vez f10 nos lleva a esta pantalla damos enter y nos pregunta si estamos seguros de los cambios y salir si damos enter y listo así es como que tenemos la fecha ahora desde el sistema desde el bios perdón de acuerdo muy bien espero les sirve este vídeo estamos en su orden es buen día